La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y me llevaron al grupo de vivienda de los chicos que forman el 15M Y ellos me han apoyado y le dan mucha, mucha energía a uno Le ayudan mucho a uno, le ayudan prácticamente personalmente, psicológicamente Mi desahucio fue en abril, ya, y de abril se paró ese desahucio que yo no creía Dije, pues mira, a mí me van a echar Y yo no, vinieron mucha gente, por Dios, yo qué ilusión, cómo me dieron Sí, cómo me apoyaron, dije mire, es que yo ya no estoy sola, ya no estoy sola, gracias, gracias a todos Porque todos estaban conmigo ahí, yo lo que pido es que el banco coja el piso Yo perderé todo mi dinero, todos mis ahorros que yo he dado Pero quedar en cero sin deuda Quiero quedar sin deuda, yo quiero es la condonación de la deuda Para que así yo volver a salir, volver a comenzar Para eso, mire, está organizando la plataforma de afectados por la hipoteca y el 15M En la recogida de firmas, que es la ILP Estaban recogiendo firmas para ingresar al Congreso y pedir que sea ley La condonación de la deuda o en su caso la dación de pago o el alquiler social Para que no se quede la familia en la calle Y eso tenemos que apoyar todos, usted no sé si ya sabe de eso o ya firmó Pero es que eso me parece genial, eso me parece maravilloso Ayudar, apoyar, estar en estas situaciones, como digo No, pero que tarde o temprano esto va a salir, ya va a salir La gente se está animando Yo pido a la gente que todos los que tengan ese problema Animen y salgan y lo griten y lo digan Y lo digan que esto, que no se puede vivir en esta marginad Así, nos tienen marginados Porque si no, pues no se puede hacer nada Pero el pueblo unido jamás será vencido No, pues no se puede hacer nada No, pues no se puede hacer nada